1.266 1.266 1.266 Largaron la quinta carrera 3.8 1.276 1.266 2.276 1.266 con el juego en la guardia delue Nosuña de Trenponi Y en la segunda de Marinio y en Cerro Los sekitarios y los sekitarios van a tomar CORSA y esa ¡Gracias! vengo todo, sirve Néstor en la vanguardia, en la segunda la sega liga, en la tercera con el casco le viene haciendo en el mes y en la cuarta, en Gineva en la quinta lo hace Máster Máster, también cuando los de la empare pisa el tiro derecho final, 400 metros finales con lo mejor tipo, viene y bajando 3 con el 90% de la delantera, por el centro de la pieza que viene Galía Máster lo hace Máster Máster, faltando 200 metros de carrera, en la vanguardia sirve Néstor, en la segunda valía, en la tercera la sega ной número 35, nitinco 51, por el centro de laútima, en el 360, 800 metros finales, balía la vanguardia, entonces mi última vez tralon bajo TAMIL, en la siguiente valía, bajo detrás. deliverance y lanzón tanto dentro delaaero visual, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 5.